La Paz Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón, soy feliz por la vida que Cristo me dio, Él vino a mi corazón. La Paz 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 Si no me ayudará Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Se juntarán contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su inquinidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová, nuestro Dios. Quiero darte, Señor, mi alabanza, darte gracias con todo mi ser. Por tu amor y tu gracia infinita, darte gracias por toda voluntad. Gracias. 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 Salmo 85 Salmo 85 Gracias. 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 Salmo 86 Salmo 86 Salmo 86 Salmo 87 Más herida en el Dios mi amor, que estrella todo nuestro pecado. Cristo en la cruz por el pecador, su vida va a lo que amó sin mar. Gracias, gracias, gracias a Dios que nos da perdón. Gracias, gracias, gracias que limpia el corazón. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias que limpia el corazón. Salmos capítulo 86 Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis juegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad. Mírame, y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo, y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Salmo 77 Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu enquería. Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con su ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Ja. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino. Y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas. Por manos de Moisés y de Arón. En el mar, el Señor te rígó. mi destino a tu corazón mi vida es tuya amado rey tus santos sean mi misión controla mi vida Señor alegrándote en el amor tu gozo y gran perdón tesoros de sol por ser mi solí mi vida es estar con ti el entonces al ver tu corazón y el cielo dirás me prometiste ser que el día acompañando mi andar mi fuerza eres cada día para pararte y tu amor y tu amor como toda mi vida Señor alegrándote en el amor tu gozo y yo me lo tesoros de sol tu amor tu sabiduría en mí y hazme estar con ti entonces entonces salve tu voz que el cielo dirá tu amor tu amor tu amor tu amor tu amor Tesoros de sol, con sabiduría en ti, que has prestado junto a ti. Entonces salve tu voz, y el siervo dirá, entonces salve tu voz, y el siervo dirá. Salmo 147 Alabad a Ja, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes, y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sion. Porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana, y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Mi culpa él llevó. Voy a dar tiempo para que todos se ponen de pie. Ven. No se quieren poner de pie, ¿verdad? Ven. Canta fuerte tres cinco seis. Si alguien que no tiene daño, por favor, comparte. Y, hermanos, con el ejemplo, canta fuerte en la primera. Cansado y triste vive el Salvador. Mi culpa él llevó. Mi culpa él llevó. Enfernalizaré su amor. Mi culpa él llevó. Mi culpa él llevó. Mi culpa él llevó. Alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré. Porque él me salvó. Borrados todos mis pecados son. Mi culpa él llevó. Mi culpa él llevó. A él feliz celebro mi canción. Mi culpa él llevó. Mi culpa él llevó. Mi culpa él llevó. Mi culpa él llevó. Alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré. Porque él me salvó. Si bien estoy, a Cristo te cagó. Tu culpa él llevó. Tu culpa él llevó. Perdón y gracia al subeza al Señor. Tu culpa llevará. Tu culpa llevará. Tu culpa llevará. Y limpiará tu corazón. Vivirás feliz en tu canción. Y culpa él llevó Salmo 109 Oh Dios de mi alabanza, no calles Porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí Han hablado de mí con lengua mentirosa Con palabras de odio me han rodeado Y pelearon contra mí sin causa En pago de mi amor me han sido adversarios Mas yo oraba Me devuelven mal por bien y odio por amor Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra Cuando fuere juzgado salga culpable Y su oración sea para pecado Sean sus días pocos, tome otro su oficio Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda Anden sus hijos vagabundos y mendiguen Y procuren su pan lejos de sus desolados hogares Que la creador se apodere de todo lo que tiene Y extraños saquen su trabajo No tenga quien le haga misericordia Ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos Su posteridad sea destruida En la segunda generación se ha borrado su nombre Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres Y el pecado de su madre no se ha borrado Estén siempre delante de Jehová Y el corte de la tierra a su memoria Por cuanto no se acordó de hacer misericordia Y persiguió al hombre afligido y menesteroso Al quebrantado de corazón para darle muerte Amó la maldición y ésta le sobrevino Y no quiso la bendición y ella se alejó de él Se vistió de maldición como de su vestido Y entró como agua en sus entrañas Y como aceite en sus huesos Seale como vestido con que se cubra Y en lugar de cinto con que se ciña siempre Sea éste el pago de parte de Jehová A los que me calumnian Y a los que hablan mal contra mi alma Y tú Jehová Señor mío Favoreceme por amor de tu nombre Líbrame Porque tu misericordia es buena Porque yo estoy afligido y necesitado Y mi corazón está herido dentro de mí Me voy como la sombra cuando declina Soy sacudido como langosta Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno Y mi carne desfallece por falta de gordura Yo he sido para ellos objeto de oprobio Me miraban y burlando se meneaban su cabeza Ayúdame Jehová Dios mío Sálvame conforme a tu misericordia Y entiendan que ésta es tu mano Que tú Jehová has hecho esto Maldigan ellos pero bendice tú Levántense Más sean avergonzados Y regocíjese tu siervo Sean vestidos de ignominia Los que me calumnian Sean cubiertos de confusión Como con manto Yo alabaré a Jehová en gran manera Con mi boca Y en medio de muchos Le alabaré Porque él se pondrá a la diestra del pobre Para librar su alma De los que le juzgan Y en medio de muchos Cuando pego y voy sin paz Y me encuentro incapaz Hay limpieza ética Solo de Jesús la sangre Solo de Jesús la sangre ¿Cuándo antes de mi salvador? Cristo es el cordero Cristo es el cordero El redentor Que me salvará Que me salvará Que me limpiará la maldad Solo de Jesús la sangre Cuando ante Dios esté revestido estaré. Para siempre cantaré solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre mi salvador. Cristo es el cordero, el redentor. Que me salvará, que me limpiará la maldad. Solo de Jesús la sangre. Oh, qué amor, qué inmenso amor. El de mi salvador. Salmo 64 Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos. En la conspiración de los que hacen iniquidad. Que afilan como espada su lengua. Lanzan cual saeta suya. Palabra amarga. Para azatear a escondidas al íntegro. De repente lo azatean y no temen. Obstenados en su único destino. Tratan de esconder los lazos. Y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades. Hacen una investigación exacta. Y en el íntimo pensamiento de cada uno de ellos. Así como su corazón es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres. Y anunciarán la obra de Dios. Y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová. Y confiará en él. Y se gloriarán todos los rectos de corazón. Salmo 48 Salmo 48 Salmo 48 Salmo 48 Salmo 45 Salmo 55 ¿Están ahí? que dice tarde y mañana y a mediodía. Y él oirá, y él oirá mi voz. Y él oirá, y él oirá, y él oirá mi voz. Salmo 145 Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano, y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercando está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Jehová cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos, y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre, eternamente y para siempre. ¡Vamos a cantar número 250! Quiero ser salvo de toda maldad en la plaza de su mano. Quiero ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quiero ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder, en mi Jesús quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Quiero ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quiero ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quiero ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quiero ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder, en mi Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Oh, oh. Así es, amén. Gracias a Dios por ese poder. Bueno, me da tanto gusto de verles a todos ustedes. Hasta mañana. Espero que tengan una buena semana. Y qué bueno estar en la casa de Dios, ¿verdad? En la iglesia el domingo. Yo siempre, todos las mañanas, cuando me pongo a manejar para la iglesia, yo pienso, ¿qué será una vida si ir a la iglesia? no sé que yo haría el domingo sin ir a la iglesia no porque yo soy el pastor yo siempre fui a la iglesia no era pastor siempre pero no, no, no es un gozo estar en la iglesia con la gente de Dios alguien nos anima, animamos a otro y Dios sabe lo que está haciendo cuando hizo la iglesia Salmos 113 Alabad siervos de Jehová Alabad el nombre de Jehová Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre desde el nacimiento del sol hasta donde se pone Sea alabado el nombre de Jehová Excelso sobre todas las naciones es Jehová Sobre los cielos su gloria Quien como Jehová nuestro Dios que se sienta a las alturas que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes con los príncipes de su pueblo Él hace habitar en familia la esteril que se goza en ser madre de hijos Aleluya Amén, Amén Vamos a abrir nuestros signales al número 495 495 495 495 495 Amén 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 La tercera, gloriosa vida de libertad, disfruto yo por Él. Y al no hay temores o ansiedad, porque Él me guarda siempre fiel. Salvo por Él yo soy, salvo por su poder, la vida nueva Jesús se llevando y al salvo soy. Eterno canto en mi corazón, elego al Redentor. Negar no puedo su salvación, negar no puedo con Dios su amor. Salvo por Él yo soy, salvo por su poder, la vida nueva Jesús se llevando y al salvo soy. Salmo número 100 Exhortación a la gratitud Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es bueno, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. 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 No puedo olvidar los huesos de piedra, todos cantan en la primera estrofa, están ahí, tres, 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 listos en la primera estrofa. Y en tu infrante no puedo olvidar, día de gloria sin más, cuando en ti llevas al verme andar, grita a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó, viendo las sombras o gloria a su nombre, la noche en día cambió, Dios descendió y de gloria me llenó, cuando Jesús por gracia me salvó. Mi cielo me hizo ver, en él me placer, Dios descendió y de gloria me llenó. En el tercer estrofán, en la esperanza de gloria eternal, me regocijo en Jesús, me ha preparado un bello rincón, en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y de gloria me llenó, cuando Jesús por gracia me salvó. Mi cielo me hizo ver, en él me nacer, Dios descendió y de gloria me llenó. Salmos, capítulo 58 Oh congregación ¿Prenunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impigos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan. Por más hábil que el encantador sea, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus aetas sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto no vea el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viera la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Su gracia es mayor. Su gracia es mayor si las cargas aumentan, su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grave la lucha, mayor es su gracia. Si paso las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder de Jesús. Pues de sus inmensas riquezas en gloria, abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si en tuya estamos, debes animarnos, el tiempo ha llegado, el tiempo ha llegado en que Dios sobrará. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder de Jesús. pues de sus inmensas riquezas en gloria, abundan sus dones, abundan su amor. Salmos 101 Salmos 101 Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos, altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Al que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Cuando hay tempestad y los problemas están en tormentas navegar. Es difícil avanzar. Tú eres la solución. Tú eres nuestra salvación. Si clamamos a ti, tú nos responderás. Tú eres nuestro ayudador. Tú eres la solución. Cuando hay dificultad y en las pruebas estás, en tormentas navegar. Es difícil avanzar. Tú eres la solución. Tú eres nuestra salvación. Si clamamos a ti, tú nos responderás. Tú eres nuestro ayudador. Tú eres la solución. Tú eres nuestro ayudador. Tú eres la solución. Tú eres nuestro ayudador. 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 alaben tu nombre grande y temible él es santo y la gloria del rey ama el juicio tú confirmas la rectitud tú has hecho en jacob juicio y justicia exaltada jehová nuestro dios y postrados ante el estrado de sus pies él es santo moisés y harón entre sus sacerdotes y samuel entre los que invocaron su nombre invocaban a jehová y él les respondía en columna de nube hablaba con ellos guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado jehová dios nuestro tú les respondías les fuiste un dios perdonador y retribuidor de sus obras exaltada jehová nuestro dios y postrados ante su santo monte porque jehová nuestro dios es santo i